Pensamos en la innovación como la generación de ideas novedosas que nos sirven para satisfacer necesidades humanas. Pero ¿y si alguien ya hubiese encontrado soluciones a nuestros problemas y nosotros solo tuviésemos que adaptarlos? ¿Y si además ya estuviesen probadas, fuesen sostenibles y además fuesen eficientes? Y hoy os voy a hablar de la biomimética, que es la ciencia que estudia este tipo de soluciones y que va a ser clave para solucionar los retos que tenemos en el presente y que se nos avecinan en un futuro muy próximo. Mi nombre es Albert Cervera y estoy especializado en crear entornos y organizaciones de bienestar. La biomimética significa literalmente imitar la vida. Se basa principalmente en imitar la naturaleza. También la podéis conocer desde biomimética, biomimesis o biomimetismo. Leonardo da Vinci ya diseñó artilugios voladores inspirándose en las alas de los pájaros. Y Gaudí utilizó, por ejemplo, las columnas de la Sagrada Familia inspirándose en las estructuras arbóreas de los bosques. De hecho, ya le advirtió el propio Gaudí que el arquitecto del futuro iba a ser aquel que imitase la naturaleza, porque era el método más racional, duradero y económico que existía. También hizo referencia a ello Albert Einstein, cuando decía que mirar profundamente la naturaleza era la mejor manera de comprenderlo todo. La naturaleza lleva más de 3.800 millones de años luchando por su supervivencia, solucionando problemas y adaptándose a su medio. Podemos decir que la naturaleza nos lleva millones de años de ventaja al ser humano. Es la única empresa que lleva más de 4.000 años haciendo IMAXD. Así que la clave de la biomimética, la pregunta clave, ante cualquier problema que podemos tener es ¿qué haría la naturaleza para solucionar este problema? La biomimética se puede aplicar a todas las áreas que os podáis imaginar, desde la arquitectura, el diseño, la robótica, el diseño de materiales, incluso también en la economía o en la organización de empresas. Yo hoy os quiero compartir 10 ejemplos contemporáneos muy interesantes y muy inspiradores de cómo se han aplicado en distintas áreas. El primer ejemplo es el de la marca Speedo, en su modelo Fast Skin, que se inspiró en la piel del tiburón, que es uno de los animales más veloces, y consiguió que sus bañadores minimizase la fricción que hacía con el agua, ayudando a los nadadores a nadar mucho más rápido. Y el segundo ejemplo es un caso muy simpático, que es cómo se inventó el velcro. Lo inventó un ingeniero suizo mientras paseaba con su perro con el campo. Al darse cuenta que se le enganchaban las púas de los cardos, las cardos de este tipo de planta, se enganchaban tanto en el pelaje del perro como en su ropa. Y analizando estas pequeñas púas, acabó inventando el velcro. Pero no tuvo éxito hasta que la NASA lo utilizó para sus viajes espaciales. El tercer ejemplo es cómo se han inventado los impermeables, que utilizamos cuando llueve, o por ejemplo el tipo de pinturas que se limpian solas. Y os voy a contar cómo se inventó esto. Fue observando la flor de loto, que es una flor que todos conocéis, que vive en aguas pantanosas muy sucias y sin embargo siempre estaba impecable, porque solo que le lloviese, su tipo de superficie y su textura hacía que se limpiase sola. El número 4 son unos robots que se han diseñado que son capaces de mover toneladas con solo 12 gramos de peso. Y esto lo hicieron inspirándose en las hormigas, que como bien sabréis son animales muy pequeñitos y las habréis visto a veces transportando volúmenes y pesos mucho mayores a su propio peso. Y el quinto ejemplo es el del tren bala japonés, que se le llamaba tren bala porque fue diseñado con la parte frontal como si fuese un proyectil. Pero el problema que se encontraron es que cuando se introducía en un túnel el efecto que hacía al salir hacía un ruido muy fuerte que se llegaba a escuchar hasta 25 kilómetros de distancia. Entonces lo que hizo el ingeniero jefe, que curiosamente era ornitólogo, se estuvo fijando en qué elementos de la naturaleza podían solucionar esto. Y él se fijó en el martín pescador. Es un pájaro que tiene la peculiaridad de que es capaz de pasar de una densidad del aire al agua sin hacer casi ningún tipo de salpicadura. Y esta tecnología le permite pescar de manera muy fácil. Entonces, utilizando esto en lugar de la forma del proyectil, consiguió que el tren al salir del túnel hiciese mucho menos ruido, pero no solo eso, sino además incrementó la velocidad del tren y bajó en un 10% el consumo energético. Y el sexto ejemplo es cómo compañías fabricantes de aviones como Airbus han reducido hasta un 75% el sonido de sus aviones versus hace 40 años gracias a haberse inspirado en cómo vuelan los búhos, que es uno de los animales predadores más silenciosos que existe en el reino animal. Y esto lo hace gracias a la disposición de sus plumas primarias que las tienen forma de peine. Y Airbus se inspiró en este tipo de plumaje para aplicarlo y diseñar unas alas que permitiesen esta reducción del sonido. El séptimo caso es un ejemplo de arquitectura biomimética realizado en Zimbabue, un edificio donde, como sabéis, hace mucho calor y querían solucionar el tema de mantener una temperatura constante sin tener ningún tipo de refrigeración mecánica. Entonces, lo que hizo el arquitecto fue inspirarse en las termitas africanas, donde en el desierto hay unas diferencias y oscilaciones de temperatura de casi hasta 40 grados entre la mañana y la noche. Se inspiró en que las termitas habían creado una serie de túneles subterráneos que permitían la refrigeración del aire y mantener constante la temperatura con más o menos un grado de diferencia, aunque fuera estuviesen con esta oscilación de 40 grados. El octavo ejemplo podríamos decir que es una de las maravillas de ingeniería que se han realizado hoy en día. Y es el del Estado Nacional de Beijing. Es una de las estructuras más complejas de acero que se han construido. Y los ingenieros se inspiraron en las construcciones de los pájaros para combinar flexibilidad y ligereza con la resistencia para los terremotos. El noveno ejemplo es el del edificio Big House de Hamburgo, que lo que hicieron fue utilizar algas fotosintéticas y esto les permitió controlar la entrada de luz, generar energía a partir del biogás y además mantener el calor de dentro. El décimo y último ejemplo es cómo se pueden desarrollar estrategias de liderazgo innovador y de gestión de empresa inspirándonos en la naturaleza. Y aquí os voy a poner un ejemplo. Se ha estudiado cómo los nidos de hormigas sobreviven a una inundación. Es un grandísimo ejemplo que se puede extrapolar a la empresa de cómo hay una perfecta coordinación de todos los integrantes, hay un colaboracionismo, co-creación, descentralización de las decisiones y minimizan al máximo los daños y las bajas de sus integrantes. La naturaleza emplea un rango relativamente pequeño de materias primas para construir y crear, estructuras y materiales muy complejos a través de procesos totalmente optimizados y depurados y con un consumo de energía muy eficiente. Todo lo contrario que hacemos los seres humanos, que dañamos el ecosistema con procesos totalmente ineficientes. Hemos llegado a un punto crucial de nuestra evolución, donde nuestros hábitos realmente no son sustentables y estamos llegando al límite de la tolerancia de la naturaleza. Es hora de dejar de mirar a la naturaleza como si fuésemos superiores y aceptar y reconocer que ella sabe mucho más que nosotros. Durante siglos hemos intentado forzar a la naturaleza, hemos intentado extraer el máximo de recursos y desecharle lo que ya no utilizábamos. ¿Y si en lugar de intentarla dominar empezamos a comprenderla? La biomimética es un camino para un modelo de sociedad sustentable. Cuanto más se parezca nuestro mundo al mundo natural, más probabilidades tendremos de sobrevivir a él. Así que recuerda, cuando te enfrentes a cualquier problema que tengas que solucionar en tu día a día, pregúntate, ¿qué haría la naturaleza en tu lugar? ¿Qué haría la naturaleza en tu lugar? elo Franat 1989 01 01 01 01 01